¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Bravo en el 7, un nuevo programa de la 94.9 en la tele de Mendoza y también el programa de tus videoclips favoritos. Hoy te vamos a presentar a Maluma que se juntó con un brasilero que la tiene clarísima, Nego Duvorel, e hicieron un éxito, se llama Corazón. Después te vamos a presentar lo nuevo de Luis Fonsi con Demi Lovato, un poco de inglés, un poco de castellano e hicieron Échame la Culpa. Luego te vamos a mostrar un gran éxito que viene desde hace unos meses ya pegándola y muy bien suena el Dembow, Sebastián Yatra junto a Joey Montana. Y finalmente nos vamos a quedar con Manuel Turizo, Una Lady Como Tú, también otra de las canciones más pedidas en la radio en todos los horarios. Por supuesto, acuérdate que vos lo podés hacer a través de nuestras redes sociales y en brava.com.ar. Es momento de comenzar entonces este programa Brava en el 7. ¡Bienvenidos! En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría. Gracias, gracias Aptra. Y gracias por este reconocimiento. Estamos muy felices. Lo que vamos a ver ahora es al Pretty Boy que se juntó con el brasilero Nego Du Borel para hacer esta canción que ya cuenta con más de 73 millones de reproducciones en YouTube. Es una colaboración con este cantante brasilero que el colombiano lo conoció durante su última visita a Brasil y decidió añadirle un toque urbano latino respetando obviamente la integridad de su sonido original. Maluma Nego Du Borel en Brava en el 7. ¡Corazón! Maluma Nego Du Borel en Brava en el 7. ¡Corazón! Maluma Nego Du Borel en Brava en el 7. ¡Corazón! Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuéntame a mí, si desde el principio siempre estuve para ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando porque amas a él, ah, ah, ah. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay. Voy a compartir mi corazón, ay, mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no, que ahora va a soltar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar muy bien en portugués Pero quiero aprender Pretty boy baby, dirty boy baby, Maluma baby Maluma baby, te quiero enamorar Solo me decir, Maluma baby Ahora sí, recordá que todos los videoclips los podés ver en brava.com.ar Como también a este Luis Fonsi y Demi Lovato, lo nuevo se llama Échame la Culpa En Bravo N7 Hey Fonsi Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la Pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la Pulpa non te quiero hacer sufrir No te quiero hacer sufrir Eran Eso No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Después del piqui piqui, Joey Montana se juntó con Sebastián Yatra y llega a Bravo en el 7 con Suena el Dembow ¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes no tenía enamorarme Pero yo te vi tan sola, y como yo vine sola, no lo pensé y decidí acercarme a ti Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, mi, 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 y es que a mí me gusta solo tú, 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 tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el Dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo, no supe porque tú eres como yo, no te gusta bailar cuando suena el Dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Salí pa' la calle sin rumbo, no estaba mi plan, enamorame de ti Pero no pasó ni un segundo, entraste a mi mundo Bien, tus ojos me perdí, baby No sé cómo fue que te metiste en mi cabeza Pero finalmente yo he encontrado a mi princesa La que sabe dominarme cuando me besa Canta el coro que otra vez se empieza Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el Dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el Dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el Dembow Cuando suena el Dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo, no supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el Dembow Lo suene el Dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor ¿Cómo sucedió? No sé, no sé, no sé, no sé si en mis planes no tenía enamorarme Hey, 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 hey No supe porque duenas como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Yo muy montanada Una de las canciones más pedidas en la 94.9 Y en brava.com.ar el colombiano Manuel Turizo que la está rompiendo Y va a hacer éxito este verano Una lady como tú en Brava en el 7 Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel alerizarte Y llevarte lentamente Donde estemos tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confundas mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños Conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo PCO Beat Joel Julián Turizo Sensei La Industria Inc Recorreco Jet La salida deting La salida vs Cultura La salida Si menos El Shuil La salida La salida La salida M pet Ю La salida Si yo me quedo solo un rato más Es porque te quiero ver bailar Esperando hasta que salga el sol Si yo me quedo solo un rato más Es porque te quiero provocar Esta noche somos nosotros Y si me bailas un poco Yo sé que te vuelvo loco De amor, de amor Como me gusta cuando mueve la cintura Mueve la cintura Nena, nena Sos una hermosura Mueve la cintura Mueve la cintura Nena, nena Sos una hermosura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Si yo me quedo solo un rato más, es porque te quiero provocar, esta noche somos nosotros Y si me bailas un poco, no sé que te vuelvo loco, mi amor, mi amor Como me gusta cuando mueve la cintura, mueve la cintura Nena, nena, sos una hermosura, mueve la cintura, mueve la cintura Nena, nena, sos una hermosura Como me gusta cuando mueve la cintura, mueve la cintura Nena, nena, sos una hermosura Mueve la cintura, mueve la cintura Nena, nena, sos una hermosura O, u, 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 u Sección Made in Argentina Momento del bloque en nuestro idioma Made in Argentina en Brava en el 7 Y te cuento que hoy nos vamos a quedar con un éxito de Axel Que se juntó con la estadounidense Becky G para hacer que nos animemos Y luego pegadito te vamos a mostrar lo nuevo de Lali Espósito Que se llama Tu Novia, lo presentó el 10 de noviembre en un Luna Park repleto Lleno de gente, un éxito también Lali Espósito con su nueva canción Made in Argentina en Brava en el 7 Que te llevo dentro mío, que tu amor me saca el frío Que tus labios aceleran la necesidad de tenerte conmigo Tenerte conmigo Que en tus manos soy caricias, en tu pelo soy el viento Con tus ojos me iluminas, tu boca no sabe que salvan sus besos Que salvan sus besos Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento Cuando no estás yo te invento Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento Cuando no estás yo te invento Que en tus centros soy la vida Y en tu lengua soy el fuego Con tus brazos das abrigo Tus piernas no saben que anulan mi juego Que anulan mi juego Que anulan mi juego En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre Cuando pienso con el corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre Cuando pienso con el corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre Cuando pienso con el corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre Cuando pienso con el corazón Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento cuando no estás yo te invento Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento cuando no estás yo te invento En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre Cuando pienso cualquier corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre Cuando no estás yo te invento Es mi mejor momento, hago lo que siento No tengo que dar explicaciones y no quiero Me fluye el sentimiento, pero lo dejo abierto No me enredo con nadie, solo me suelto en el viento Y me siento mejor así La libertad dentro de mí Tan solo quiero disfrutar No me pienso volver a enamorar Porque yo no quiero ser tu novia No me importa tu historia Ya tuve paranoia No me pienso volver a enamorar Y es que yo no quiero ser tu novia No me importa tu historia Ya tuve paranoia No me pienso volver a enamorar No más No más No más No más Ya no me pienso volver a enamorar No me pienso volver a enamorar No me importa estar sola Me acuesto a cualquier hora Salgo con quien quiero porque nadie me controla Estoy de moda, haciendo mil historias Cuando estaba con alguien parecía otra persona Solo quiero divertirme Ya me cansé de aburrirme A nadie pertenezco Por eso te agradezco Y que pase el que sigue Porque yo, ah, no quiero estar de novia Y es que no, no, no me importa tu historia Porque yo, ah, no quiero estar de novia Y es que no, ah, no me pienso volver a enamorar Porque yo, ah, no quiero estar de novia Ah, 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 no me importa tu historia Ah, 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 ya tuve paranoia No, ah, 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 no me pienso volver a enamorar Y es que yo, no quiero ser tu novia, ah, 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 no me importa tu historia, ah, 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 ya tuve paranoia No me pienso volver a enamorar No más, ah, 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 no me pienso volver a enamorar No más, ah, 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 no más En el 7 es momento de presentar A Fernando Berazategui, nuestro amigo Con la banda por teléfono Que se unió junto a la Bersuite Para mostrarte este gran videoclip Presta atención, él te lo va a presentar Brava Urbana en Brava en el 7 Hola Brava Maníaco, Fenómeno Se bien, acá Fer del grupo Por teléfono, invitándote a que Veas nuestro videoclip Grabado con Bersuite Podés vernos también Y consultar nuestras fechas en nuestras redes En Facebook X-Teléfono-Prensa Y en Instagram, como lo dice acá el señalador Fer-Bajo-Beraza Si no sale, a ver, deben haber Problemas técnicos Ya sabés Instagram, Fer-Bajo-Beraza Y en Facebook X-Teléfono-Prensa ¡Azúcar! No sé qué hacer Buscando mi opinión No sé qué hacer Buscando aceptación No sé qué hacer Esperando sentimiento No sé qué hacer Salgo del montón No sé qué hacer Porque abro el corazón No sé qué hacer Con mi conocimiento Que pancha pensar que Siempre mirando al frente Ausentiva Cumplir tu fantasía De ser el hombre que creíste Perfecto un día Lo cierto es que los afectos No son perfectos Con esto de vernos todos los días Ver que detrás del beso Están nuestras encías Lo cierto es que me hago el camino Pa' andar descalzo No necesito dormir Pa' tomar descanso Quizás fue esta convicción La que a mí me trajo Y ahora soy lerdo No soy del rango Me has devaluado No te mereces que escriba Esto menos llorando No sé qué hacer Buscando mi opinión No sé qué hacer Buscando sentación No sé qué hacer Esperando sentimiento No sé qué hacer Salgo del montón No sé qué hacer Porque abro el corazón No sé qué hacer Con mi conocimiento Capaz que vos pensarías Que la saliva sabría Distinta sin la rutina Pero rutinario es verte por la matina Lo cierto es que los afectos No son perfectos Mi amor Con esto de vernos todos los días Ver que detrás del beso Están nuestras encías Lo cierto es que me hago el camino Pa' andar descalzo No necesito dormir Pa' tomar descanso Quizás fue esta convicción La que a mí te trajo Y ahora soy lerdo No soy del rango Me has evaluado No te mereces que escriba Esto menos llorando Lo cierto es que me hago el camino Pa' andar descalzo No necesito dormir Pa' tomar descanso Quizás fue esta convicción La que a mí me trajo Y ahora soy lerdo No soy del rango Me has devaluado No te mereces que escriba Esto menos llorando Quizás fue mi inspiración La que a mí te trajo Y ahora soy lerdo No soy del palo Me has evaluado No te mereces que escriba Esto menos llorando No sé qué hacer Buscando mi opinión No sé qué hacer Buscando sentación No sé qué hacer Esperando sentimientos No sé qué hacer Sí, no sé qué hacer No salgo del montón No sé qué hacer Porque abro el corazón No sé qué hacer Con mi conocimiento No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Sí, no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer ¡Gracias! Elegimos la peli más brava del cine. Elegimos la peli más brava del cine. with a man's reach should exceed his grasp. Or whatsoever. You are the explorer. Give me your hand. I wish to find a lost setting. What you seek Is far greater Than you ever imagined It is your destiny I will not know you when you return I know this is a sacrifice for all of us The environment is brutally difficult The journey may well mean your life But you could reclaim your family name Ain't nobody comes back from up there But we have never let fear determine our future What did you hope to achieve out here? If we may find a hidden civilization Where one was considered impossible to exist We may well write a whole new chapter in history I call it Zed It is there And we must find it Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora vuelven por más Ahora sí te presentamos el bloque jurásico de Brava en el 7 Y hoy te mostramos a la banda noruega Ajá Con su éxito Take On Me Que fue considerado un one hit wonder ¿Qué significa eso? Bueno, que la banda la rompió con esta sola canción Y además vas a ver que en el videoclip Están los integrantes de la banda dibujados en lápiz Muy bueno, imperdible Ahora te lo presentamos en Brava en el 7 El bloque jurásico Stay On Me Testón de la izquierda ¡Gracias! 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 con sus alumnas, con Gaby, con Pavo Carrizo y muchos otros profes, pero en este caso te mostramos a ellos. Y después con mi hermano del alma, mi hermanito Orlando, el Orlis, el Orlis Perulán, que estuvimos bailando una versión del Fuck Lug. Impresionante, ¿por qué? Porque tiene una fusión con una musiquita media hindú, con unos pasitos así medio locos para que ustedes puedan reírse, disfrutar, ver una versión distinta. Esto es Hora de Mover. Gracias, Pedro. Y así comienza entonces, amigos, Hora de Mover en Brava en el 7. Esto es Hora de Mover. Báilame, y con un besito mojame, y con tu cintura gozaré, con esa suena atrápame. Báilame, y con esa boca bésame, y con ese cuerpo arrópame, y con tus manos siénteme. Báilame, y con un besito mojame, y con tu cintura gozaré, con esa suena atrápame. Báilame, y con esa boca bésame, y con ese cuerpo arrópame, y con tus manos siénteme. Báilame, y con un besito mojame, y con tu cintura gozaré, con esa suena atrápame. Báilame, y con esa boca bésame. Báilame, y con esa boca bésame. Báilame, y con esa boca bésame. ¡Suscríbete al canal! 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 Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso, baby. Cuando te mueves así. De manera provocativa, eso me motiva. Bailando un reggaetón de lo que antes que te activa. De eso puse bailar lento, bien pegado, africado. Dice el ofar. Que me tienes como el acuerdo en honorado. Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado. Porque lo demás yo te lo digo bailando. Pégate, yeah. Es que ahora ya no suena de mi mente. Ando por aquí pensando en ti frecuentemente. Será que lo que siento tú también por mí lo sientes. Pégate. Sabes que soy yo, quien te da calor. Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor. Sabes que soy yo, yo, quien te hace perder el control. Quiero bailar contigo hasta la última canción. Si tú eres para mí, también soy para ti. Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea. Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas. Báilalo lento, que eso a mí me mata. Dale mamacita, que no tengo prisa. Hagamos esta noche una noche infinita. No digas que te vas, busquemos un lugar. Que no haya nadie, solo haya oscuridad. Y bésame lento, paremos el tiempo. Oye. Tú me tienes como loco enamorado. Baby, la verdad que tú me gustas demasiado. Ven que lo demás yo te lo oigo bailando. Pégate. Es que ahora ya no sales de mi mente. Ando por aquí pensando en ti frecuentemente. Será que lo que siento tú también por mí lo sientes. Pégate. Sabes que soy yo, quien te da calor. Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor. Sabes que soy yo, quien te hace perder el control. Quiero bailar contigo hasta la última canción. Abramate. Tú me tienes como loco enamorado. Enamorado. La dos de ti. Abramate. No hay solo de ti. Yo creo que quedó claro que... Cristian también. Eres para un bebé. Un bebé soy para ti. Y un bebé. Ok. Hago lo que sea, lo que sea por ti. Hora de mover. Tercer y último bloque de Hora de mover en Brava en el 7. Quienes te acompañan, Pedro Contanos. Como cada programa, como ha sido todo este semestre en Hora de Modar. Nuestros amigos de Ropa Picnic. Que también vamos a mostrarte muchos colores. Muchas prendas que también nos proporcionaron para el sube Zumba Brava. Y también para venir a grabar a este maravilloso lugar Río de Janeiro. Cangu Club Mendoza, que está en la calle San Martín Sur 961 de Godoy Cruz. Que muy pronto vamos a estar ahí junto a Maca Sánchez en la fiesta de fin de año. También bailando y saltando y mostrándote la alegría y el power de ese lugar. Copa México-Argentina, que junto a Brava y a Pedro AP en el 2018 explota. Explota Cabo San Lucas, México. Y tal vez hacemos algo en Distrito Federal. Así que impresionante. Bueno, muchas gracias. Los quiero ya muy prontito. Estoy allá con ustedes. Y estaremos mostrando las performances que grabamos en este lugar. Gracias Pedro. Esto fue Hora de Mover. Hora de Mover. Hasta aquí llegamos amigos con Brava en el 7. Gracias por acompañarnos como siempre. Será hasta el próximo sábado a las 7 de la tarde por acá por Canal 7. Recordá que la cita la tenemos en la radio el lunes a partir de las 8 de la mañana hasta las 13. De 13 a 14 viene la Hora de Mover. Y a las 14 hacemos Face Brava en la 94.9 y a través de brava.com.ar. Buen sábado para todo el mundo. Chau chau.